hola chicos cómo están espero que muy bien una vez más les traigo un disfraz para este halloween o para el día de muertos y es la abuela Imelda de coco pues es una calavera al estilo disney coco y billy mi perrito pues aquí está chicos si les interesa y quisieran recrearla para estos días pues aquí se las dejo comenzamos chicos te acuerdas cuando me hiciste como cuando te ah quien de miguel chicas mi amor cómo me voy a pintar chicos cuando la abuela me hizo ahora la abuela y se va a hacer la abuela y luego ahorita le voy a ayudar verdad ahorita le voy a ayudar con el maquillaje mi amor no veo voy a pintar con el maquillaje más clarito que tenga otro video chicos cuando yo pinto la abuelis verdad ah si hay un video donde me maquilla hola chicos que se llama mi nieto me maquilla chicos ahí está en el canal pero voy a poner por aquí eso no se parece la abuelis porque se ponía algo para ser el mono que hace que no se pone que no se parece la abuelis pero si es dice que no me parezco porque no más se ponía una peluca porque porque la abuelis porque la abuelis no tiene pelo negro entonces va a usar la si lo tengo negro mi pelo natural no no es negro pero castaño oscuro esta peluquita que es una peluqueta negra larga nomás la arroyo aquí para arriba no se podía peinar muy bien porque es en capas pero si tienen una larga mejor así y hacerse levantado aquí voy a agarrar un poquito porque chicos la señora Imelda trae un mechón no me deja ver ningún trae un mechón aquí más o menos así trae un mechón aquí más o menos así entonces me lo voy a poner aquí así con la misma pintura blanca de este es un mechón que trae y otro poquito por acá oh oh así lo trae en la así se ve mejor ahora chicos ahí esta ya le hicimos las las canitas tiene como un mechón ahí el primero voy a empezar chicos si quieres hacer un video lo puedes googlear y le puede salir la foto y como así como estamos haciendo la abuela le ponemos esta foto pero si quieres hacer otro mono no importa cual mono es le puedes poner el el mono que quieres en el google pues el google no tienes que usar la abuela puedes usar como otro mono que tu quieres no importa cual mono es lo que pasa que nosotros pues agarramos el monito de la internet para inspirarnos no copiamos o si estamos copiando el personaje y pues ahí se va guiando uno pero por ejemplo que se yo dice ahorita ah se esta viendo aquí tenemos una mire aquí esta la abuela de aqui la voy a sacar bueno ya esta chicos de este a él le puse polvito encima nada mas que yo no me quiero poner polvo porque pues tengo muy reseca la tengo muy reseca el cuerpo le voy a poner aquí este blanco que sobró para el esternón esternón ahi le voy a dejar siempre me dices que me voy a super feo porque mi amor para el esternón que te da risa voy a hacerles primero lo que es el delineado vamos a hacer primero las lo que son las como se llaman las mejillas y es bastante grande chicos bastante como de aqui donde empiezan los la nariz hasta asi haciendo una curvita curvita y luego aca tambien asi una curvita curvota con esta ah con esta mire me quedaria oh esta esta suave esta un poquito levantada asi para arriba busquen algo que se puedan hacer o si tienen pulso de maraquero como yo vamos a hacerlo arriba de la ceja sobre la ceja para agarrarla de guia mi amor no me vas a mover por favor ni una ni una ni una ni una ni una ni una ahi esta tienen los ojos asi pero aqui las tiene jaladas un poquito de arriba aqui mi amor me quieres? si asi mami me quieres? claro mamma como no te voy a quedar a veces te portas mal asi las tiene como levantadas asi para para aca y luego aqui con el corrector y eso podemos irle arreglando ahi bueno ahora vamos a pintar todo eso negro todo lo que es lo negro algunos le pintan morado aqui morado bueno la voy a pintar hasta despues lo que es el párpado como yo tengo el párpado caido es muy dificil entonces vamos a tratar de irnos lo mas derecho que podamos ahi estan los los hojasos de la inelda ahora le vamos a hacer mientras se seca aqui arriba le vamos a hacer la naricita la naricita la naricita tiene como un contorno porque tiene la naricita muy picudita asi es que vamos a utilizar un algo oscuro te quiero yo tambien amo mucho le vamos a hacer asi le vamos a hacer una especie de contorno no 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 es peces sino un contorno cual parte te gusta de ella toda toda chicos normalmente este contorno no se hace tan grueso nada pero lo vamos a hacer asi para que quede pues es como caricaturesco no importa que quede muy marcado me quedo aqui de cafecito le voy a poner aqui le vamos a hacer asi un contorno para hacerle la naricita muy puntiagudita y le vamos a hacer es como un corazoncito eso es como un triangulito pero redondeado y luego se viene asi asi delineador en la punta hacerla mas respingada ahí esta mientras se seca bien allá arriba con la con las arrugas se me me quita las lineas rectas como no es pintura especial para esta porque no? esta no queda tan lisita pero me gustaría me gustaría estos huesos no los sabia pintar estos huesos vamos a poner blanco aqui ahi esta mas o menos la huesa menta mire le vamos a pintar aqui morada es un morado muy oscuro se ve casi negro es el unico morado que tengo pero bueno pues le pueden poner un morado mas clarito si tienen va un poquito aqui como para darle profundidad aqui y luego aca ahi ahi tiene un poquito ahi tiene un poquito ahi esta ahi esta lo que están en los ojos las tumbas y eso vamos a hacer las tumbas de los ojos ella tiene tumbas vamos a ver la la pelicula de 2 la coco 2 ahi esta una dos tres un poquito de blanco pintar las tumbitas las tumbas son moraditas son lilitas asi la tiene la pelicula luego trae algo aqui en la adentro un puntito ahorita que se seque le vamos a poner un puntito ahi esta tumba me quedo medio medio caida trae unos puntitos aqui chicos miren es como de por aqui mas o menos se la voy a poner asi ya chicos ahora vamos a pintar la boca la boca es el estilo antiguo como en vez de ser asi piquitos es como bien curva aqui de media asi 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 y luego asi larga la tiene delgadita la boca lo voy a utilizar este de jades que es el color que se asemeja mucho el iluminador el iluminador le vamos a poner ahi voy a poner este blanco porque este mas que se vea grande el hueso pues aqui tiene un puntito hay que poner la tumbita bien lo que le falta y lleva un puntito negro en medio bueno chicos pues muchas gracias por quedarse hasta el final espero que si les gusta le den like y nos vemos en el siguiente videito muy pronto bye